de la información inmediata. Las lluvias intensas generadas en los últimos días han afectado a varias zonas del país. Este martes se reportó el colapso del puente sobre el río Upano en Sucúa. Esto es en Morona, Santiago. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el general Rommel Navarrete, el exjefe del EQ911. General Navarrete, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María. Un saludo cordial y afectuoso a quienes están siguiendo vuestra señal. Gracias a usted nuevamente por estar junto a nosotros. Es lamentable lo que ha ocurrido hoy en Sucúa, en Morona, Santiago. Cuéntenos un poco cómo se da el colapso de este puente. Estamos, para quienes nos acompañan, en nuestras redes, viendo un poco los resultados. Esta camioneta que está sumergida en las aguas del río. Cuéntenos cómo se da esta lamentable tragedia. Bueno, el EQ911 Macas recibe la alerta de este incidente a las 06 horas con 37 minutos de la mañana. Se nos informaba de que un vehículo había caído hasta el río Upano y que obviamente estaban personas al interior, pero se desconocían más detalles. Inmediatamente el EQ911 Macas se articula con sus unidades que son parte de este y se destacan hasta el lugar. Llegan a este lugar para ubicarles, efectivamente está en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Sucúa, en la parroquia de Huambi, en la comunidad de Cumbaza, en el río Upano, en el puente San Juan. Esta es una zona selvática del sector rural del cantón Sucúa y se dice que una camioneta había colapsado el puente y caído a sus aguas. Se destacan, se destacan desde el cantón Sucúa, el cuerpo de bomberos con una ambulancia, un vehículo de rescate. Se activa el cuerpo de bomberos del cantón Logroño, acude hasta el río Upano y desde el cantón Morona avanza igual el cuerpo de bomberos con personal especializado para rescate fluvial. y Ministerio de Salud con Policía Nacional. De lo que se conoce, el vehículo tipo camioneta cruzaba con varias personas, varios ciudadanos, entre ellos estudiantes de unidades educativas, y al momento de cruzar uno de los cables tensores que soportan el puente cede, por lo tanto el vehículo cae hasta las aguas del río. Este momento todavía es una noticia en desarrollo, pero tenemos ya resultados, las unidades de rescate pudieron llevar a buen lugar de resguardo a nueve personas, cinco de ellas fue necesario trasladarlas hasta el hospital básico de Sucúa, cuatro personas por su condición estable fueron retirados por sus familiares. Y cinco de las personas continúan en estos momentos en los hospitales, ¿cuál es la condición que presentan pues a esta hora? Bueno, la información que se tuvo, tienen heridas, tienen heridas, están siendo evaluadas, entendemos que esperamos no sean de consideración, pero están todavía siendo tratadas en el hospital básico de Sucúa. ¿Y qué pasa con los dos menores que aún se encuentran desaparecidos? ¿Continúan las labores de rescate? ¿Hay alguna novedad a esta hora? Porque ya ha pasado mucho tiempo en realidad. Bueno, tengo que igual informar que lastimosamente, lastimosamente, las unidades de socorro, el cuerpo de bomberos, inclusive apoyados por una aeronave, un helicóptero de una de las empresas mineras Lowell, de acá de la provincia, realizaron el rescate de cinco cadáveres, cinco cadáveres en el lecho del río, en sectores que se llama El Cristal, y todo en la orilla del río hasta el cantón Logroño se recuperaron cinco cadáveres que son parte, entendemos, de los ocupantes de esta unidad. El cuerpo de bomberos, las unidades de rescate han tenido que retirarse, obviamente, por las condiciones de este momento, de la noche y del clima, para el día de mañana activarse nuevamente a primera hora. No se descarta la posibilidad de poder encontrar otras personas más. ¿Pero cuántas personas, disculpe que le interrumpa, cuántas personas iban en total en esa camioneta? La única versión que nos va a dar es el conductor. Doctor, usted entenderá, esta es una camioneta, ¿no es cierto?, que entendemos venía recogiendo pasajeros, recogiendo personas a lo largo del trayecto que él hacía. Entonces, la información oficial es esta, la que tenemos en este momento. Nueve personas que han sido rescatadas, gracias a Dios, con vida, y lastimosamente se han recuperado cinco cadáveres. Es decir, entre esos cadáveres estarían estos menores que se encontraban desaparecidos al momento. Efectivamente, hay edades que oscilan entre 14 y 15 años, inclusive personas de aproximadamente 60 años. Lamentable, lamentable esta tragedia que se ha presentado. Me imagino, pues, lastimosamente ustedes, según veo, no tienen todavía clara la cantidad de personas que estaban, pues, en la camioneta. No, lastimosamente no, porque obviamente no era un viaje regular de una empresa de transporte, en la que usted puede tener una lista de pasajeros que salen y van hacia un destino. Esta es una zona, reitero, eminentemente rural, tipo selvática, en donde este tipo de vehículos seguramente hacen los recorridos para las personas que requieren. Entonces, hasta el momento es el dato que tenemos. Hasta el momento son entonces 14 personas, cinco lamentablemente han fallecido, son los cinco cadáveres que han sido recuperados y nueve personas que han sido rescatadas. ¿El chofer está entre esas nueve personas rescatadas? Efectivamente, el conductor se encuentra hospitalizado y ha bajo el resguardo de las autoridades correspondientes. ¿Él aún no ha dado las declaraciones necesarias, incluso para conocer a cuántas personas más se podría estar buscando? ¿Cuántas personas estarían desaparecidas? Bueno, esa información nosotros como ECU 911 no la conocemos. Seguramente Policía Nacional y Giscalía la pueden conocer. Cuando ya hablen con él. Correcto, articulamos en este caso la emergencia. Porque es importante conocerlo para saber si se sigue buscando a más personas, si se siguen las labores de recuperación en este caso. Yo creo que sería lo que tendríamos, la manera correcta de describir la operación que se llevaría de ahora en adelante. Así es, efectivamente el día de mañana bomberos con sus equipos estarán nuevamente en el lecho del río a primera hora de la mañana. Lamentable, lamentable la información que se nos ha dado en estos momentos. Le quiero agradecer y estaremos pendientes de lo que ocurre también mañana con las operaciones que se llevan a cabo. Le quiero agradecer nuevamente al general Rommel Navarrete, jefe del ECU 911, Macas, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida.